bueno vamos por llegando a nuestro final del curso actualizado 2021 sin embargo ya hemos repasado algunas cosas ahora vamos a hacer otros repasitos muy generales una de las situaciones que no puede pensar en repasar muy rápido voy a tratar de abrir otro 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 amos otro porque para dejar este aquí quietecito entonces voy a darme ambos graphics y les recuerdo la utilización de los plugin que fue un enfoque que se quiso dar a este curso una de las primeras opciones que tenemos es construir el modelo de medida como construimos el modelo de medida tenemos dos opciones bueno más tenemos tres pero con los plugins son dos una es utilizar el spss trabajar allá el modelo factorial exploratorio confirmatorio construir la matriz patrón y traerla para acá como tal cual copiar y pegar con el plugin pattern matrix builder aquí estoy en uno en blanco entonces una opción es esa plugin y aquí dice pattern matrix builder y traería dándole clic primero tengo que especificar una base de datos voy a traer en la que trabajamos durante el curso o podría ensayar otra incluso pero no 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 quiero encontrarme a normalidades yo ensayé con soana también pero después me quedé más bien dije no hagámoslo lo mismo yo puedo tener esta que es la que hemos trabajado webcam recuerde que con guión c es para estimar variables latentes acá yo puedo copiar la matriz patrón borro las últimas líneas creo diagrama y listo eso es lo que necesito eso es lo que puedo hacer no lo voy a hacer en este caso por agilidad ya lo hemos visto voy a cancelar pero si quiero hacer un recuerdo muy rápido del otro plugin que es afc automodeler con este vamos a ejecutarlo muy rápido bueno muy rápido es que él trabaja rápido aquí tengo todas las variables de mi base de datos si yo quiero voy a trabajar en algún momento con prácticamente todas o la mayoría entonces yo le digo seleccione método ahí me selecciono todo y quitaría las que no necesito esa es una opción la otra opción es pues seleccionar las que considero no más para este ejemplo sintético él no me permite el shift no me permite seleccionar varias de entonces todavía esperemos que en algún momento el plugin en el 2022 va a estar el otro bueno entonces o mejor más más con mejor posibilidades aquí voy a seleccionar este es modo ejemplo podría haberlos hecho todas puedo hacer los que quisiera pero estoy es mostrando un ejemplo le voy a dar ok y acá él me construye el dibujito tal cual como está ahí como me lo seleccionó coge las primeras letricas y él las asume que esto es un factor esto y lo asume bien ahora si yo tengo variables que empiezan con las mismas tres letricas y cambia por aquí puedo tener problemas porque él me coge más las tres primeras entonces me puede mezclar cosas por eso es bueno en la base de datos darle los nombres bien identificándolos adobe el otro con bien distinto etcétera etcétera recuerden que esta es una base que mide algunas preferencias o percepciones sobre el programa excel bueno entonces aquí ya lo vimos y ya aquí seguiría el proceso que mostramos el tema de de los plugins el que el que sigue sería este validar a perdón este era el que estaba antes ahora está htm validity text claro este está después de que descarguemos esos plugins no los traeramos por defecto que saber la ruta y todas esas cosas que ya nosotros lo vimos sería validar esto tener en cuenta el modelo fitmesure para ver si el modelo es bueno y cuando eso nos cumple ambas ya puedo entonces pasarme al sem propiamente dicho pues bien yo ya tengo avance porque eso lo quise hacer para ganar espacio y tiempo yo tengo por acá este excel completo este no lo voy a grabar ah ya está en uso verdad por aquí ya lo tenía abierto aquí está este fue el que construimos de esta misma manera perdón de esta manera no este lo trajo con el pattern matrix builder porque como me doy cuenta me di cuenta porque en el que acabamos de hacer con el model con este plugin cfa automodeler él nos coloca los nombres de las variables latentes de las siglas iniciales las letras iniciales en cambio aquí me puso números 1 2 3 con esto no me funcionan las cosas entonces uno tiene que cambiar el número 1 y le pone su nombre el nombre de la variable también hemos dicho que pongamos en lugar del 1 perdón en esta restricción que es necesaria para que haya solución matemática y la hacen en todos los robots exceptuando el smart no nos dice eso pero internamente manejan la situación quito el 1 de acá y lo pongo acá pero el 1 si lo cambian este sería dix pues que es lo que hoy dec es uno le daría doble clic cambio el 1 de cambio el 1 dec o como sea pues el nombre le puedo poner el tamañito más grande también para que se vea ahí vio en fin lo modelo con cosas que ya sabemos pues bien yo ejecuté este procedimiento como hice plugin hice htmt validity no si no darle clic tan tal cual clic pero arreglando esto cuando le di clic que ya es el caso que espero que hagan el aparatico me construye el tema de archivos html yo ya lo hice no lo voy a hacer ahora para no correrme mis riesgos y me entregó estos valores bueno ya copiando con el verdadero no aquí lo ven eco ansiedad los nombres esto es lo que él me entrega usando ese plugin dándole clic esperando un ratico y me llega a este archivo que estoy observando cr fiabilidad compuesta mayores de punto 70 casi todos exceptuando sociedad que está dando bajito la valía discriminante pretendemos que la diagonal principal sea mayor que los valores que están por debajo prácticamente nos cumplen todos por aquí veo un 623 mayor que el 465 pero es del sociedad 3 sociedad es el los factores problemáticos en la parte inferior me estaría entregando límites los intervalos de confianza aquí me pone todos ceros cosa atípica anormal y poco entendible aquí dice que no aplica no aplica pues el problema viene con este de sociedades que fue la situación entonces para simplificar lo que yo pretendo lo que hice fue espérenme un segundito venir ejemplo nuevo será este porque existo yo ya tenía efectivamente este es yo ya aquí tomé una decisión para para el ejemplo de hoy específicamente y borré los de sociedad miren que yo ya no los tengo voy a poner un poquito más grande aquí no importa aquí tengo no cambié los unos pero tienen los nombres y borré los de sociedad como los borro ya sabemos con la x y eso ya se sabe entonces los borré vamos a volverlo a ver todo en pantallita ahí está puedo ponerle títulos con este botoncito ya también se sabe no lo voy a hacer con este volví a ejecutar el proceso volví a ejecutar vamos a quitar esto entonces borré los sos volví por plugin le di de nuevo htmt validity alguien puede decir no yo no quiero los intervalos por ahora voy a hacer este que es más rápido también le da la la matriz inicial igual htmt nos da el heterotroy monotroy sin embargo aquí también nos lo está dando los dos entonces son diversas opciones lo volví a ejecutar y resulta que llegué a este dándole ese me llega a este resultado cuál es este resultado perfecto todas las las valores de fiabilidad compuesta buenos los sabe buenos no sobra destacar que el borrarlos como lo dicen pues sería una situación más extrema hubiéramos mirado las cargas más bajitas se trata de eliminar esas se ensaya ya el último caso pues toca borrar todo el factor se va todo el factor no hay más que hacer pero hay que hacer los esfuerzos primero para ir borrando y a poquito no yo lo quise hacer aquí para sintetizar y llegar a cosas más concretas bueno aquí vemos entonces ecua llegué a un punto bien me está dando los intervalos de confianza por ejemplo este para la fiabilidad compuesta estaría entre punto noventa y nueve cuarenta y cinco perfectamente muy bueno este también todos todos por encima de punto noventa da muy bien y aquí sólo el último estaría dando algún momento que podría dar por debajo del punto cinco pero ya sabemos que la ve con con las expresiones de de das malotra tenemos alguna juego y aquí está dando cinco noventa y veintiséis el puntual tenemos el el heterotroid monotroid donde lo que se pretende es que las diagonales sean menores de punto noventa o punto ochenta y cinco si fuéramos más estrictos pero no tenemos problema de discriminación ford en lilar que no lo detalle bien es lo que tengo adelante aquí se ve muy buenas estas valores ocho de trescientos y todos los de abajo que son las correlaciones están inferiores a la diagonal principal que es la raíz cuadrada de ab este número eso implica que la cumple la validez discriminante no hay unos que se vayan para otro lado pues que se sugiera eso y todo no se está cumpliendo y al final y da intervalos de confianza incluso y al final las referencias que yo ya cité también en mi en mi otro documento que construí pero que las vuelvo a mencionar para que tengan ustedes eso en mente que les toca llenar tantas como llaman referencias por aquí referencias por allá bueno aquí llegamos aquí se cumplió esto que sigue dos caminos tenemos me paso a la SEM de una vez o sea cambio estas correlaciones y pongo la flecha a la que es variable dependiente y entro a analizar relaciones o si tengo en mente en mis objetivos está el trabajo de grupos con este mismo diseño los grupos que ya sabemos cómo y vuelvo a ejecutar el modelo y me debe de dar bien entre otras cosas aquí yo tendría la otra opción plugin plugin model fit hagamos este le doy click plugin y le doy click a model fit solo click con ese accionar llego a mmm yo creo que es este si llego a este modelo mejor a estos resultados me dice que CFI es 931 aceptable para muchos actores de más de 0.90 o sea que realmente es bueno el el CMIN está entre 1 y 3 excelente dice el SRMR excelente este es el lindero y esto es lo que dio el PCLOS se supone que debe ser mayor de 0.05 no lo está dando dice que aceptable de todas maneras porque el RMC está dando muy bueno 0.05 25 PCLOS es una prueba de hipótesis que avala si esto es realmente menor de 0.05 no está dando menor pero más o menos bien mejor dicho el modelo cumple entonces con este modelo que estamos observando y y hacemos ese plugin porque lo que estamos haciendo es usando ellos esos plugins entonces cumplió que hago luego le doy clean estimates y con clean estimate voy a calcular los indicadores estandarizados y su significancia lo hice con el grande grande pero pero es igual pues lo hago clic que se demora un poquito entonces no quiero clean estimate y llegue a estos otros resultados aunque fue con el otro modelo pero aquí están me muestra estos valores el predictor el predictor y la salida este viene para acá el estimador beta punto 70 punto 72 etcétera ¿por qué tengo tantos decimales? porque yo lo puse con tantos decimales para acordarme y mostrarles a ustedes ahora cómo puedo maniobrar eso en el EIMUS cómo lo pongo cómo le cambio resultados y por eso también esta salida tiene esta línea roja adelante en el encabezado todas ellas porque voy a mostrarles cómo se puede maniobrar esos detalles bien ¿qué sigue aquí entonces? hacer los grupos si es que tengo invarianza pues si tengo ese objetivo o si no me paso para el CEN vamos a dejar este video acá y enseguida miramos cuál opción hacemos gracias gracias